Bueno estamos aquí otra vez con Metal Gear Solid y bueno vamos a continuar esta vez vamos a ir a parte de arriba tenemos que enfrentarnos al Liquid, Liquid Snake y a ver si se me ha abierto las cajas, si vale esto lo hicimos en el anterior episodio de los videos en caderas y bueno hay una cosa que me di, esto es, matame, 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 matame otra vez, matame, muy bien, muy bien, esto es lo que me di cuenta que bueno con que ya hemos cargado partida pues nada nos ponen aquí abajo y es que claro nosotros tenemos las chaves estas para electrónica y claro esto me hubiera ayudado bastante a la hora de coger y evitar que me pegaran los cuantos disparitos vale pues parece que funciona bien y bueno así me podía la verdad es que evitar unos cuantos disparitos, los buenos vamos a esperar a que explote, claro como tenemos ahí y gastamos bastantes raciones pues de paso por favor volvemos a hacerlo que así nos parece bastante no pues me di cuenta justo cuando terminé de grabar esto porque yo me quedé en plan suena que esto lo hice yo de alguna manera para que no me disparara pero claro no lo pillaba digo no se como era con la caja o como era claro como decimos con la caja tampoco era pues ya me puse a pensar y nada es el siguiente piso ahí están todas las putas cámaras esas putas granadas chaves vale ahí hay 4 no se si había más no estoy muy seguro no vale es la última vale cogemos los stingers que es lo que vamos a utilizar la verdad para matar al tío este apunta como trases graves y ta ta pa y para vale uepa cuantas raciones tenemos 4 ahora vale pues perfecto ahora estamos a pull justamente para luchar contra el boss así que vamos a subir las escaleras ya he pensado vale no se si os gusta la idea que cuando termine de subir el 1 Metal Gear Solid 1 antes de coger y jugar al 2 me gustaría coger y jugar al Metal Gear 1 osea el anterior vale porque digamos que ahora que habéis visto este juego ya hemos hablado un poco sobre Grey Fox y todo lo de Zanzibar y todo eso pues claro pues la gente que no pudo jugar a los juegos de la NES antiguos pues bueno ya que los tengo pues puedo jugar a los Metal Gear y creo que los puedo grabar si funciona bien desde la play así que la cosa es coger y eso y grabarlos ok pues tu el armor entonces pues eso es un video de batalla la serpiente salió por fin de su escondrito estas ya preparado hermano y por que me llamas hermano quien demonios eres soy tu yo soy tu sombra que? pregunta al padre que mataste enviaré al infierno junto a él si idolios vale ya está ¿Pero por qué no le da? O sea, no entiendo esto Ahora sí que le ha dado O sea, no entiendo esto O sea, no entiendo esto Y vamos haciendo esto poco a poco Si no hablo mucho es que ya sabéis que yo en los bosses Me cuesta coger y ponerme a hablar Vale, cuidado Vale, ahí es muy difícil coger y darle No sé, complicado Pero sí, ya Yo creo que sí Vale, por ahí está No sé qué está haciendo Joder Pero qué pesadilla de tíos este, macho Vale Vale Cuánto tíos me quedan Se stinger 18 No sé, no sé ¡Vamos! 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 Vale, vale ¿Dónde está? No lo veo ¿Se puede que tiene que estar por ahí No sé qué hace? ¡Hostias! ¿Dónde va? Se stinger, ¿no? Toma esto Vale, vale Vale, vale Nos ha dado un poquito de daño Pero bueno Pero bueno Es una cabronazo Supongo que está ahí Tiene que salir Va, muy bien Perfecto Perfecto Poco a poco Vale, con la suba No sé qué coño hace ¿En serio? De verdad, yo no sé qué está haciendo este poco a poco, pero le queda poco de vida. Se va a dar por aquí otra vez un poco, no se le ha ido a gilipollez. Ah, pues no, la Nicola se va a ir por aquí. Ya se ha ido otra vez, me cago en su puta vida. Nada, ¿o? No lo sé, parece que no. Vale, ahora voy a hacer lo mismo otra vez. Va, venga, va, me falta poco ya, joder. Es que no le doy, no sé por qué. ¿Cuánto me quedan? 8. De verdad, este boss es la hostia, no sé qué coño planea. Ahora, ahora sí que me da bien. Venga, te faltan, yo creo que tienes tiros gozados, eh. No sé cuándo sabes. ¿Dónde estás? Bonito. Se asoma siempre por ahí. Ahí está. Venga, va, te falta una hostia, eh. Una hostia y ya está. Vale, terminado. Vale, terminado. Vale, sí, sí, ya vamos a acabar con él. Vamos a acabar con éxito. Ok, ya no podemos hacer con él. Vale. Vamos a acabar con él. Vamos a acabar con él. No, ya no, ya no. Vamos, vamos a acabar con él. ¡Venga! ¡Muy allá! ¡Mierda! ¡Resme! ¡Mierda el infierno! ¡Riquid! ¡Por fin acabamos con la incineración! Lo habremos notado, que veréis que sí. Bueno, pronto sabremos. Estos enemigos nunca se dan por vencidos. A ver, ¿qué pasa? Snake, el ascensor ya funciona. ¿Lo arreglaste? No, eso es lo más extraño. Se ha arreglado o no, y ahora se dirige hacia ti. ¿Ah, sí? Muy bien. La explosión de antes, ¿qué ha sido? Tuve que liquidar el helicóptero. ¿Helicóptero? ¡Eso es increíble, Snake! Escucha, solo quiero asegurarme bien. ¿Es este el camino que lleva a donde guardan Metal Gear? Sí, la entrada a la base subterránea de mantenimiento está en la parte de atrás del campo de nieve que hay delante. Ok, busca un lugar seguro para esconderte un rato. Yo me voy bajo tierra. Lo sé, lo sé. No tienes por qué decírmelo. Y déjame en paz un rato. No intentes convertirte en un héroe. De acuerdo. Llámame si me necesitas. Ay, pobre Otacon. Pues bueno, una vez acabado esto, ya nos podemos ir. No sé si habrá algo por aquí. No, en lugar del combate, se ha quedado esto hecho mierda. Bueno, espiramos. Ahora tenemos que usar... Hostias, las torretas estarán activadas Hostias, eso si que no estoy seguro eh Vale, parece que no No podemos huir, tenemos que lanzar la manera de las chaps de estas de mierda ¿Dónde están? Venga va, cover Totalmente creo que tengo un poquito, solo cinco así La verdad es que es una buena idea, las granadas para estas torres Primero granadas de las otras de Sturt Y ahora estas Venga va, falta una Vale, pues ya está Ahí viene una gracia, no había entrado, a que ahora podemos tener cinco ¿Se puede...? Ah vale, aquí hay más el ascensor Veamos, el ascensorcito Decía que venía por mi el ascensor ¿no? Por si acaso Por aquí hay que haya enemigos Vale, pues vamos a Pseguro Vale, vamos a Pseguro Antes me he olvidado de decirte una cosa ¿Qué? Había cinco prototipos de camuflaje óptico en mi laboratorio ¿Y qué? Si coges el que llevo puesto yo ahora quedarán cuatro Eh... esto no es una clase de matemáticas Pensé en coger uno para ti, por lo que volví al laboratorio y... ¿Y? Faltaban los cuatro trajes Mmm... Además, en cuanto al ascensor que revisé Es muy extraño Es como si alguien lo retuviese intencionalmente ¿Cuando lo utilizaste, te saltó la alarma del límite de sobrepeso? Esa es otra cosa que también resulta muy extraña La alarma saltó y es imposible que excediese el límite de peso Otacón, ¿tú cuánto pesas? Unos 62 kilos Y el ascensor tenía un límite de peso de 300 kilos Me harían falta al menos cinco personas para superarlo Cu-cuidado, Snake Los tipos que me robaron los prototipos de camuflaje están ahí ¡Sorpresa! ¡Demasiado tarde, Snake! ¡Muere! ¡Nos vemos que hay un ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Va! ¡Perfecto! ¡Cago en la puta, macho! ¡Putos ninjas! ¡De esto no me acordaba, eh! Los manda y Jaffino, ¿no? porque creo que no todas reacciones casi tengo dos y estoy jodido de vida a ver por aquí eran las escaleras que estaban rotas por ahí se va por aquí con suerte, una gracia, gracias y munición de la PSG, vale, perfecto pues antes de continuar pues vamos a esperar a que se vaya eso joder macho, no, si aún me matará, sabes? su puta madre no me ha dejado nada no, que me mate, ya puestos es que creo que ahí delante teníamos otro boss, así que no, ni de coña mátame por favor ahí delante tenemos otro Sinokuriko de esta vida joder espérate es que por lo menos ya que tenemos el respawn aquí al lado, pues prefiero morir ah, qué susto ya que tenemos que lograr lucha contra estos bueno, voy a coger munición, munición y aquí ya no había nada más y falta por coger la ración y creo que esta munición, ah, la PSG no me acuerdo ya está, no? no? trae nada más vale, pues perfecto vale, pues perfecto me cago en la puta mierda de torreta tío, que no la había visto ay, pues me queda un peo eh, de vida vale, pues ahí delante está el boss si, en la oscuridad chicos así que antes de avanzar no me vamos a coger esto, no? voy a guardar partida has llamado Snake si, quiero guardar partida, guapa guapa no olvides guardar tus recu- madre mía, esta chica cómo está QUE y